Te crees señor de todo territorio, la tierra solo quieres poseer Mas toda roca, planta o criatura, viva está, tiene alma, es un ser O crees que igual a ti es todo el mundo, y hablas como un gran conocedor Mas sigue las pisadas de un extraño, y mil sorpresas hallarás alrededor Has oído ya los lobos a la luna azul, o has visto a un lince sonreír O unirte a la voz de las montañas, y colores en el viento descubrir Corramos por veredas en el bosque, lo vemos de sus frutos el sabor Descubre que riqueza te rodea, sin pensar ni un instante en su valor Hermanos son el río y la lluvia, amigos somos todos como ves Vivimos muy felices sanidos, en un ciclo fraternal que eterno es Cuán alto el árbol será, si lo cortas hoy, nunca se sabrá Y no oirás a aullar los lobos a la luna azul, sea blanca o morena nuestra piel Todos tenemos que cantar con las montañas, y colores en el viento descubrir Si no entiendes que hay aquí, solo es tierra para ti Y colores en el viento descubrir ¡Suscríbete al canal! Gracias.